Amigos de Mundo Sport, bienvenidos a un nuevo resumen semanal donde vamos a estar repasando algunos de los testimonios más importantes que pasaron por los micrófonos de la 9.90 durante esta semana de 18 a 19 horas. Comenzamos hablando en primer lugar de Josito de Palma, quien finalmente confirmó su llegada al Catalan Magni Motorsport para darle continuidad a su trayectoria en este campeonato 2020 del turismo carretera. Mundo Sport tuvo la oportunidad de dialogar con el arrecifeño y algunos de los testimonios más importantes que nos dejó fueron los siguientes. Para confirmar eso, la verdad que es muy importante para mí y para mi futuro, así que más que feliz. Así que bueno, ojalá que le podamos dar mucha alegría a la marca y obviamente en lo personal y para todo el equipo también. Por el lado del Super TC2000, otra de las voces destacadas del automovilismo que pasó por los micrófonos de Mundo Sport fue la de Darío Ramonda. Y el propietario del Toyota Gazoo Racing Argentina de Super TC2000 manifestó su preocupación y su intriga de por qué hasta el día de hoy el automovilismo argentino no ha retomado su actividad y esto nos dijo. Ya a esta altura de los acontecimientos casi sin poder explicarme por qué no tenemos fecha definida y ya proyectado cuándo puede ponerse en marcha el automovilismo deportivo de competición en Argentina. Pero lo que pasa es que no son tiempos para pensar en uno, son tiempos para pensar en todo y en particular en nuestro caso, en nuestro deporte, en el automovilismo deportivo. Continuando con el Super TC2000, otra de las voces importantes que habló fue la del propietario del DTA Racing, Ulises Armelini, quien enfatizó principalmente en que el automovilismo hoy por hoy no tiene una figura representativa. Yo creo que el automovilismo, el automovilismo como una actividad en general en el país, sabelece una falta total de liderazgo. Me parece que las categorías que tiene un líder, y cuando digo las categorías que tiene un líder, me refiero a la CTC con Hugo Massacane, me refiero al clima nacional con Hugo Pauletti, evidentemente definen muchísimo más claro y muchísimo más rápido que otras categorías que en definitiva discuten en un congreso que realizar y nunca se realiza nada. Igualmente que el automovil club, por lo menos a mi modesto entender, no puede nuclear a todas las categorías, y desde ese punto de vista la actividad carece de un líder que la reúna. Daniel Herrero fue otra de las voces que dialogó con Mundo Sport durante esta semana, y el presidente de la marca Toyota señaló algunos proyectos a futuro que involucran a la marca japonesa dentro del automovilismo sudamericano y el automovilismo mundial. Yo creo que esto es más de lo mismo, ¿no? Tenemos que sentarnos todos en conjunto, definir un protocolo que nos permita, es decir, es muy difícil evitar el contagio. Lo que sí es posible con un buen protocolo, minimizarlo. Entonces creo que hay que trabajar en ese protocolo, ahí como hemos hecho en la planta, hemos usado experiencias de otras plantas del mundo, hoy tenemos ejemplos de lo que ha podido ser la Fórmula 1, el NASCAR, lo mismo el NASCAR en Brasil, y como siempre digo, no creamos que el automovilismo son 20 pilotos que se ponen en el casco y corren un domingo. Ahí hay gente que trabaja en los equipos, hay gente que trabaja en los autódromos, entonces no es una decisión fácil de tomar de achico cantidad de fechas porque estoy sacándole trabajo a un montón de gente. Entonces creo que eso es lo que hay que consensuar y pensar en todos los que están atrás del automovilismo. Por último nos vamos al turismo pista y hablamos de uno de sus principales preparadores como es Carlos Piagentini. El propietario de su estructura manifestó en Mundos Sport su sentimiento de pertenencia dentro del turismo pista y esto era un poco lo que nos decía. La verdad que siempre me sentí cómodo en todas las categorías, pero en esta categoría en especial, siempre lo digo, creo que es una categoría nacional, con mucha humildad, con mucha sencillez, con muy buen trato de todos, de los compañeros, de la gente nueva que conocí. Recordá que Mundos Sport acompaña de lunes a viernes de 18 a 19 horas por la 9.90.